A petición del gobierno de Estados Unidos, Apple puede pasarle fotos personales, contactos, correspondencia, documentos y otra información de los usuarios. La corporación estadounidense Apple puede transferir datos de sus usuarios al gobierno según su nueva política de colaboración con los organismos policiales y las autoridades estadounidenses, informa y tartas. El gobierno tendrá acceso al nombre del propietario de productos de Apple, a sus direcciones físicas y electrónicas, a su número de teléfono y de tarjeta de crédito, así como a su información sobre el dispositivo y la fecha de su compra. Apple facilita información sobre los usuarios en el marco de decisiones judiciales, pero en algunos casos la corporación se reserva el derecho a proporcionar información al modo de emergencia sin decisión judicial, en situaciones en las que existe un riesgo para la vida o la salud. Apple avisará a sus usuarios sobre las solicitudes de información hechas por gobiernos y esto que no está prohibido por el tribunal y no exista riesgo para la salud y la vida de una persona cuya información está solicitada. Al mismo tiempo, el Comité Judicial de la Cámara del Congreso de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para acabar con la recopilación total de información por los servicios de inteligencia estadounidenses por vía electrónica. En particular, el proyecto servirá para reformar los métodos de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, cuyo programa masivo de vigilancia electrónica fue revelado por su ex empleado Edward Norden. Por otra parte, la idea de almacenar y transferir información de los usuarios al gobierno ruso fue apoyada por la corporación Microsoft, propietaria del servicio de telefonía por Internet Skype. Microsoft confirma su compromiso de actuar en plena conformidad con la legislación rusa, como se hace en todos los países donde la empresa ejerce su actividad, dice el servicio de prensa de la corporación. En Rusia, en el marco de la actividad antiterrorista, el gobierno obliga a las redes sociales, buscadores y foros a guardar la información de los usuarios durante seis meses.